El mundo está hecho para los locos, para esas personas a las que la gran mayoría, los plebeyos, la multitud, la gran masa, llama y señala como locos, debido a su ignorancia y a su miedo por lo que no comprenden, cuando en realidad los locos son todos ellos. Bueno, dime tú a mí quién está loco, una persona que se cuida, que lleva una alimentación sana, que hace ejercicio, que lleva una higiene personal óptima, una persona que no se arrepiente de nada, una persona que está enlineada con su propósito, una persona que todo lo que hace es por el bien y por aportar valor a la humanidad, una persona que tiene sus emociones bajo control, una persona que ha decidido ser pacífica o una persona que vibra en culpa, una persona que vibra en arrepentimiento, una persona que no es fiel a sí mismo porque no se quiere, una persona que está perdida en la vida sin saber qué hacer, una persona egoísta que solo mira por él mismo, una persona materialista que solo mueve su culo y su fucking panza hacia un trabajo o hacia hacer lo que sea si vas a recibir dinero, que no se respeta a sí mismo, una persona que tiene sus emociones descontroladas, que está con depresión, que está siempre irritada, que no puede debido a eso ni dormir bien. Bien, piensa, dale vueltas a tu cabeza, ¿quién es el loco? A ver cuál es tu conclusión, seguro que conoces a muchísimos más locos de los que crees, seguramente tú seas uno de ellos y estás llamando locos a los demás, a esos poquitos que se han comprendido de que va todo este juego de la vida y que siguen su propósito siendo fieles a ellos mismos, siendo auténticos y aportando valor al mundo. Aportando el valor, diciéndoles y compartiéndoles su experiencia para que se quieran ellos mismos, para que se cuiden ellos mismos, para que quieran a los demás, para que aporten y ven a los demás, que trabajan sin descanso en su propósito y si hay que ir a cualquier sitio a hacer algo por el bien de los demás, se va. El dinero está después. Yo mismo he venido aquí, a Madrid, me llamaron estos locos también, que aquí estoy rodeado de locos. Qué guay, qué guay, tío. Aquí me siento bien con estas personas. Y me vine, pues bueno, sin saber, sin saber la información, sin saber cuánto me iban a pagar, sin saber lo que íbamos a hacer, dónde íbamos, nada. Aquí yo me llamo el güero. Mario, que tengo esto que hacer, este proyecto. ¿Te apetece hacerlo? ¿Te vienes para acá? Y digo, en esa fecha las tengo libres. Vaya vos y hermano. Y ya está. Y una vez aquí ya, medio enterando de cómo iba toda la movida conforme hemos estado haciéndolo. Eso es de ser egoísta. Eso es de estar loco. Loco estás tú. Que estás sentado ahí en tu sofá, apalancado en tu hábitat, en tu entorno de mierda, y no eres capaz de mover tu culo de ahí, a no ser que te vayan a dar alguna cantidad económica. A no ser que vayas a recibir algún dinero. O eso, muy poco, yo no voy. Pero ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres para estar exigiéndole a la vida todo el dinero, las mujeres, los coches, las comodidades? ¿Quién eres si no has hecho nada? No has hecho nada. Lo único que hace es ser egoísta y materialista. Empieza ya a mover tu culo de ahí y aporta al mundo. Da a los demás. Que la abundancia vendrá sola, por añadiduras. Después de esto, espero que la percepción de lo que es un loco y un cuerdo te haya cambiado un poco. Si no es que estás perdidito o perdidita en la vida. Loca o loco.